¿Qué es lo que hace G4C? G4C lo que hace es decirnos nosotros, nosotras, queremos con vosotros, todos juntos acompañarnos en conseguir cada paso, dar cada peldaño y así ir consiguiendo esa libertad de derechos, igualdades, para que nadie se sienta excluido. El objetivo no es la lucha con nadie, sino el acompañarnos en la consecución, en ese romper el status quo establecido y desde ahí posicionar a la mujer en el lugar que nos corresponde. Yo creo que estos últimos años están siendo verdaderamente importantes para que el movimiento sea cada vez más masivo, porque lo que estamos haciendo es despertar conciencias e ir rompiendo, como decía antes, ese status quo para posicionarnos a nosotras en un lugar del que nosotros nunca deberíamos haber desaparecido. Todo este tipo de charlas y de aportaciones son muy buenas para que nos demos cuenta de lo importante que es la igualdad entre hombre y mujer. Y de hecho, bueno, el club de fútbol, pues todo este tipo de eventos que podamos apoyar y estar presentes, pues participaremos. Realmente creo que nos queda mucho por trabajar en todos los ámbitos de la sociedad y la verdad es que cada vez se va notando más el cambio, últimamente creo que más, pero nos queda mucho aún. Creo que es fundamental, como hemos podido apreciar hoy, que cada vez las personas, tanto los hombres como la mujer están más concienciados de la igualdad que tiene que haber entre ambos sexos y, por lo tanto, de las instituciones tenemos que hacer todo lo posible para que esa igualdad sea una igualdad real, no una igualdad sobre el papel teórica y que no sea práctica. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Lanucía, pues nos hemos acogido a este movimiento que hoy nos hemos presentado aquí, el por ella, el hip for she, y que creo que es importantísimo que desde el Ayuntamiento demos ejemplo. Hemos aprobado un plan de igualdad de la plantilla municipal para que de esta forma se haya una igualdad del 50% entre mujeres en la plantilla. Posteriormente, desde el de poner en funcionamiento este plan de igualdad, pues vamos a ampliarlo a todo el término municipal. Por eso es fundamental todo este tipo de actividades. Pero ya no solo en esta semana, que es una semana especial de celebración, como he dicho anteriormente, sino lo importante es realizar gestos, realizar todo tipo de acciones durante todo el año. Lo importante es el día a día. Yo creo que poco a poco la sociedad española, en este caso la sociedad nuciera, tiene que ir concienciándose de que un hombre y una mujer son iguales y que por lo tanto tienen que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y por lo tanto hemos asistido a esta conferencia donde se han puesto ejemplos de esa desigualdad en el día a día entre el hombre y la mujer que hay que ir corrigiendo y por lo tanto todos los agentes sociales, especialmente las instituciones públicas, tienen que poner su granito de arena poco a poco para que esta igualdad termine siendo real entre el hombre y la mujer.